Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu eres fiel Jesús, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu eres fiel. Señor, hoy lo declaramos y lo creemos. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Creemos en tu fidelidad, Jesús. Jesús, no nos has dejado, ni nos dejarás. Una última vez, con todas tus fuerzas, tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Que se escuchen solo las voces. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Que grande es tu fidelidad, oh grande es tu fidelidad, tú eres fiel Jesús, nuestro Dios es fiel.